Y hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es día 29 de noviembre O sea, mi cumple, pero La cosa es que nadie se ha acordado de eso O sea, todo el mundo está como que Les da igual O sea, no se acuerdan de nada No saben nada No se acuerdan de mí No sé, no No sé nada de ellos, no sé No me han dicho nada Llevo toda la semana literalmente diciéndoles Que qué van a regalar para mi cumple Que se acuerden de mi cumple Cuál va a ser la fiesta, buscando regalos por casa Preguntando también qué regalos serán Y ahora para que ni me feliciten Cuando saben perfectamente que es mi cumple seguramente ¿Y por qué no me felicitan? Les doy igual, tío, por qué no me felicitan ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oye, esa cara no, ¿eh? Amanece un nuevo día Sí, un nuevo día, 29 de noviembre Sí, martes, muy buen día Mira qué es lo que haces Madre mía, estás tú que no A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo tengo que grabar ¿Y ahora me vas a ayudar? ¿Me vas a grabar mi vídeo? Sí, pero es que becario Y es mi cumple ¡Felicidades! ¿Qué pensabas? ¿Que no me acordaba? Claro que me acordaba Todos, todos, todos nos acordaba Chicos, que hoy es el cumpleaños de Ari Felicitadme a todos los papi Un poquito ¿Eh? Que muchas felicidades ¿Qué tal? ¿Cuántos cumples ya? Aunque ya no sé, hombre Cumples 11 Max, felicita a Ari Que es su cumple Cumple 11 años Sí, sí, sí Mira, Max también te felicita Sí que todos nos hemos acordado, ¿verdad? Te estamos tomando el pelo Totalmente falso Más falso que mi abuela haciendo motocross Y Ari, por cierto ¿Ahora qué lo pienso? ¿Arta que te ha regalado? Porque yo te veo triste Pero ya te digo yo que Arta Te ha hecho algún regalo ¿O no? No Bueno, pues Yo voy a desayunar Que es que no he desayunado Y nada, dale grasa cara, hombre Que no es para tanto Guau, no es para tanto El día de tu cumple en la desacuerda Voy a hablar con Arta Porque la verdad es que no teníamos ni idea De que era el cumple de Ari Y se puede liar muy gorda ¡Arta, arta, arta! Tenemos un problema ¿De qué? Dime que le has comprado el regalo a Ari ¿De qué? ¿Es su cumple? Ya lo sé, cállate Vale Tengo la sorpresa preparada afuera Es que está riadísima en tu habitación Casi llorando Que nadie me quiere Que no me dice nada Hola, Ari ¿Qué tal? Hola, Dios Aquí he venido yo con mi Con mi super perro Con mi super perro Super perrito Super bueno Muchas felicitis ¿Qué haces? ¡Ah, Max, has cumplido el año! ¡Sí! Felicidades Que no abraces tú a mi perro ¡Ey! Mordale Toma, go Mordale, 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 Max Mordale ¡Aroel! ¡No! ¡Revelate! 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 ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y conmigo es bueno! ¡Y conmigo es bueno! ¡Porque sabe que yo soy su maldito amo! ¡Soy su maldito amo! ¿Qué quieres, Ari? ¿Qué pasa? Yo no ¿Qué te pasa? No Max hueles Alcimbre Max Toma, Ari, dejálo de cumpleaños Ya lo tengo Toma A ver, Ari Que tenemos que vestirnos Y Irnos ¿Por qué? A un sitio, sí, porque No nos vamos Nos iremos a un parque, ¿no? Al menos No, es que nos vamos a un sitio ¿A dónde? A No se sabe a dónde nos vamos Pero nos vamos, ¿vale? Así que vístete Yo me cambio Que os cambiéis todos Y nos vamos, ¿vale? Pues bueno, ahora vamos afuera A ver Vamos afuera A desayunar, Tau Yo tengo hambre, ¿eh? Vamos afuera Y vamos al coche A ver Que sorpresa tienen Porque vamos Yo quiero un bocadillo Y le hago queso Vale, chicos, va Vamos a cambiarnos Y nos vamos Y después de tanto esperar Esto fue lo que pasó Sí, no, no Vamos a salir por ahí ¡Sorpresa! 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 ¡No me jodas! ¡Sorpresa! ¡Sorfire! ¡Sal va... ¡Salva... ¡Fue! ¡Horsti€ Adoro... ¡Un cumpleaños feliz! ¡Ahora, ahora! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Y un deseo con resopla, somla, somla! ¡Pilla, pilla con la boca, con la boca, con la boca! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Pelea, pelea! ¡Eh! ¡Pelea con los fuegos! ¡Pelea, pelea! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale! ¿Le mete a alguien un juegazo por aquí y por la zona? ¡Cantallamas, eh! ¡Y no se acaba nunca, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el cartelito, todo guapo! ¡Mira, está guapo, eh! ¡Está guay, 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 guay! ¡Está guay, guay, guay! ¡Jajajaja! ¡Pudor pera! ¡Jajaja! ¡Está guay! ¡Qué regreso a mi madre! ¡Está por ahí! ¡Está guay, guay! ¡Está guay, guay! ¿Qué es eso? ¡Cállate, que me gusta mucho el salmón! Y bueno, chicos, hasta aquí el vlog de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, darle muchos like, compartir con todo el mundo, suscribiros y quería deciros que muchísimas gracias por el apoyo que estoy teniendo, de verdad. Muchísimas gracias y para quien no lo sepa, he cumplido 11 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!